en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén te alabamos padre misericordioso por tu hijo jesucristo porque lo ungiste con óleo de alegría y lo consagraste sacerdote eterno y rey del universo para que ofreciéndose a sí mismo como víctima inmaculada y pacificadora en el altar de la cruz consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera entregar a tu majestad infinita un reino eterno y universal el reino de la verdad y de la vida el reino de la santidad y de la gracia el reino de la justicia del amor y de la paz amén lectura de la carta del apóstol san pablo a los galatas capítulo 3 hermanos reconozcan que hijos de abraham son los de la fe en efecto la escritura previendo que dios justificará a los gentiles por la fe le adelantó a abraham la buena noticia de que por ti serán benditas todas las naciones así pues los que viven de la fe son bendecidos con abraham el fiel en cambio cuanto viven de las obras de la ley están bajo la maldición porque está escrito maldito quien no se mantenga en todo lo escrito en el libro de la ley cumpliéndolo que en el ámbito de la ley nadie es justificado resulta evidente pues el justo por la fe vivirá en cambio la ley no procede de la fe sino que quien los cumpla vivirá por ellos cristo nos rescató de la maldición de la ley haciéndose por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que cuelga de un madero y esto para que la bendición de abraham alcanzar a los gentiles en cristo jesús y para que recibiéramos por la fe la promesa del espíritu palabra de dios te alabamos señor estamos leyendo la carta a los gálatas y hoy en el capítulo 3 san pablo nos está hablando de abraham y la figura de abraham es la más importante del antiguo testamento abraham es el hombre de la fe y está haciendo una afirmación san pablo está diciendo reconozcan que hijos de abraham son los de la fe y eso nos llama a nosotros poderosamente la atención los que tenemos fe somos hijos de abraham somos de la familia de abraham somos del estilo de abraham abraham recordemos el capítulo 12 del libro del génesis nos presenta a un hombre que es llamado por dios y que se pone en camino cuando deja su tierra urde caldea y se pone en camino porque tiene fe porque confía en alguien que lo está llamando y no sabe para dónde va pero sabe con quién va así nos pasa muchas veces a nosotros en la vida tal vez no tenemos la respuesta a todos nuestros interrogantes personales familiares profesionales económicos pero sabemos que estamos llevados por alguien que nos conduce y a quien le damos toda nuestra fe y ese dios nuestro padre abraham se dejó conducir por dios abraham supo responder positivamente y después vamos a encontrar a abraham y a su esposa sarai siendo objeto de todas las bendiciones y de todas las promesas que el señor le había hecho por eso abraham es considerado el padre de la fe y aquí lo está diciendo san pablo pero nos está recortando además que abraham ya era un signo de una gran apertura que no solamente los israelitas iban a recibir las bendiciones del señor sino que además todos los pueblos de la tierra toda la humanidad todas las etnias todas las razas todas las culturas iban a estar unidas a través de abraham porque a través de abraham había hecho una promesa por ti serán bendecidas todas las naciones y cuando dice todas las naciones nos hace pensar en el capítulo 28 del evangelio de san mateo donde el señor jesús envía a sus discípulos y les dice vayan a todos los pueblos ahí se está cumpliendo esa apertura tan grande es que en el corazón de dios padre y en el plan salvador de dios caben todas las personas del mundo todos los habitantes de la tierra los del pasado los del presente y los del futuro estamos llamados para ser bendecidos bendecidos por nuestra fe y nuestra fe es una fe en el dios único y verdadero en el padre creador como dice el símbolo de la fe cristiana católica y además creemos en jesucristo el hijo de dios el salvador y creemos en el espíritu santo es una fe trinitaria pero es una fe en unidad en comunidad total del padre del hijo y del espíritu santo es importante que nosotros revisemos nuestra fe a la luz de la carta lo gálatas capítulo 3 un papá o una mamá que están afianzados en la fe cristiana católica que están vivos en la fe son instrumentos de bendición son bendecidos pero además se convierten en luz de bendición en agua de bendición en palabra de bendición en buen ejemplo y en vida de bendición para sus hijos para sus nietos para las demás generaciones como lo fue a abraham es muy curioso que aquí habla de bendición y maldición y dice san pablo que la ley nos convirtió en esclavos y que nos hizo unos malditos y para entender este pasaje tendríamos que leer el capítulo 21 del libro del deuteronomio allá en el versículo 22 donde nos está diciendo si uno es sentenciado a pena capital es decir a pena de muerte y es ajusticiado y colgado de un árbol su cadáver no quedará en el árbol de noche los judíos pensaban que el día terminaba a las seis de la tarde y que cuando se ocultaba el sol tendría que ser recogido ese cadáver y sepultado para que no se convirtiera en maldición pues eso nos hace pensar que cristo jesús también fue colgado de un madero pero no por ser malhechor sino por traer la buena noticia del amor del padre la buena noticia de que somos hijos del padre misericordioso y fue sepultado antes de terminar el día judío antes de que se pusiera el sol antes de que llegara la noche pero cristo que asumió ser un maldito al ser colgado en la cruz fue bendecido por dios padre y fue vencedor de esa maldición porque resucitó al tercer día porque no quedó colgado porque fue sepultado pero sobre todo porque resucitó y está vivo entre nosotros san pablo nos va a decir entonces de esta manera que cristo quitó toda la maldición que pudiera pesar sobre nosotros por ser esclavos de la ley y que nos ha hecho libres y que además nos ha traído la buena noticia de salvación y como si fuera poco nos ha dado el espíritu santo el espíritu prometido y por eso recibiremos por la fe la promesa del espíritu santo hoy sintamos la alegría y la profundidad de lo que significa nuestra fe y nuestra esperanza puesta en cristo que asumió nuestra maldición para darnos liberación como dice san pablo y que además nos da la plenitud del espíritu santo para que nosotros vivamos como hombres y mujeres libres responsables que asumimos nuestra libertad buscando siempre el camino de la santidad con cristo jesús salmo 110 doy gracias al señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea grandes son las obras del señor digna de estudio para los que las aman esplendor y belleza son su obra su justicia dura por siempre ha hecho maravillas memorables el señor es piadoso y clemente él da alimento a los que le temen recordando siempre su alianza mostró a su pueblo la fuerza de su obrar dándoles la heredad lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 11 en aquel tiempo habiendo echado jesús un demonio algunos de entre la multitud dijeron si echa los demonios es por arte de belsebú el príncipe de los demonios otros para ponerlo a prueba le pedían un signo en el cielo él leyendo sus pensamientos le dijo todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa si también satanás está en guerra civil cómo mantendrá su reino ustedes dicen que yo he hecho los demonios por el poder de belsebú y si yo he hecho los demonios con el poder de belsebú sus hijos por parte de quien los echan por eso ellos mismos serán sus jueces pero si yo he hecho los demonios con el dedo de dios entonces es que el reino de dios ha llegado a ustedes cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio sus bienes están seguros pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín el que no está conmigo está contra mí el que no recoge conmigo desparrama cuando un espíritu inmundo sale de un hombre da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar pero como no lo encuentra dice volveré a la casa de donde salí al volver se le encuentra barrida y arreglada entonces va a coger otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí y el final de aquel hombre resulta peor que el principio palabra del señor gloria a ti señor jesús hoy nos encontramos con el señor jesús en una acción contra el demonio pero al realizar esta acción los que están allí están equivocados y están haciendo un juicio de jesús y están diciendo que él echa los demonios por el arte de belsebú que es el príncipe de los demonios estamos en el capítulo 11 de san lucas versículos 15 al 26 y es importante que miremos en este pasaje bíblico donde jesús está en esa acción contra el demonio contra el maligno encontramos distintos nombres que se refieren al mismo principio se habla de demonio se habla de belsebú se habla de satanás pero también en distintos pasajes de la biblia se le llama el tentador se le llama el diablo se le llama el príncipe de los demonios es bueno que tomemos el catecismo de la iglesia para aclarar lo que significa el diablo satanás y belsebú algunos pueden decir ese es un tema pasado de moda sin embargo la acción del maligno es atestiguada por la sagrada escritura nos dice el catecismo de la iglesia la escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien jesús llama homicida desde el principio y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del padre el hijo de dios se manifestó para deshacer las obras del diablo la más grave de las obras del diablo en consecuencia es aquella de la seducción mentirosa que ha inducido al ser humano a desconocer a dios a rechazar a dios el catecismo también nos enseña que primero fue un ángel bueno creado por dios pero que después se rebeló contra dios desobedeció a dios y se puso en contra del plan salvador y amoroso de dios sin embargo el catecismo nos aclara que el poder de satán no es infinito porque es una simple criatura poderosa por el hecho de ser un espíritu puro pero sólo criatura no puede impedir la edificación del reino de dios no puede oponerse totalmente a la obra de dios hoy en el evangelio el señor nos dice pero si yo echo los demonios con el dedo de dios entonces es que el reino de dios ha llegado a ustedes el reino de dios en el corazón de cada uno de nosotros en la vida de nuestras familias y de la sociedad es superior a todas las insidias del maligno a todo lo que el diablo pueda destruir en cada uno de nosotros y en nuestros pueblos y entonces recordamos lo que nos dice san pablo en la carta a los romanos capítulo 8 si dios está con nosotros quien estará contra nosotros y hoy el señor en san lucas 11 nos está diciendo el que no está conmigo está contra mí nosotros queremos estar con jesús no contra jesús queremos estar con el señor con su reino queremos recibirlo a él queremos esforzarnos cada día por estar con el señor porque en él encontramos vida perdón misericordia verdad y salvación que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén